Top 6 Aislinn Derbez revela que este famoso actor la ayudó sentimentalmente a superar su separación de Mauricio Hoffman. Hola, les comento que la actriz Aislinn Derbez una vez más habló de su divorcio de Mauricio Hoffman con quien tuvo una hija y estuvo casada 4 años. La famosa confesó en el nuevo episodio de su podcast La Magia del Caos que su proceso de separación fue muy doloroso, ya que al mismo tiempo enfrentó la pandemia, por lo cual su estado anímico era muy bajo. Durante la charla, Aislinn Derbez estuvo en compañía del guapo actor de la serie Jane la Virgen, Justin Baldoni. Aislinn Derbez lo dijo así, Estaba pasando por un momento muy difícil, me estaba dejando llevar por la vida, mi corazón estaba un poco roto, muy roto de hecho, y estaba dejando que la vida me llevara, comentó. La protagonista de A la Mala reveló que el actor, director y productor Justin Baldoni llamó su atención debido a su mentalidad. Lo explicó así, Fue súper súper extraño, imagínenme siendo tan fan suya, pensando, este hombre es un verdadero ejemplo en la vida, y debería haber más hombres como él, y siempre pensaba, es la inspiración de lo que un hombre debería de ser, confesó Aislinn Derbez. Actualmente la actriz y el actor tienen una gran amistad, ella lo reveló así, Fue uno de esos momentos que sientes que algo está pasando, han habido momentos en mi vida en los que entro en una situación y lo sé justo en el momento en que estoy en esa situación, no por ese momento, sino por algo más, compartió sobre la manera en que surgió su amistad. A su vez, Justin Baldoni habló de cómo fue conocer a la hija de Eugenio Derbez y señaló que en aquel entonces ella estaba muy vulnerable, estas fueron sus palabras. Cuando nos conocimos, fue uno de esos momentos, pude sentirlo, tu energía, fuiste tan amable, tan tranquila, tan vulnerable y tan abierta con lo que estaba sufriendo, y yo estaba, ¿Quién es esta persona? Y después ya supe quién eras y me dio pena no haber sabido, compartió el actor. Recordemos que Aislinn Derbez y Mauricio Ockman anunciaron su ruptura matrimonial en marzo del año pasado, y actualmente mantienen una amistad cordial por el bienestar de su hija Kailani. Mauricio Ockman reafirmó el gran cariño que siente por su ex esposa y la familia que hoy en día conforman. Lo ha dicho así, nos queremos muchísimo, tenemos una relación padrísima, hemos sabido llevarnos bien y así es, somos familia, aseguró Mauricio Ockman. Por su parte, la actriz Aislinn Derbez señaló que aún siente mucho amor hacia su ex esposo, ya que comentó, amo al papá de mi hija con todo el corazón, lo amo y siempre lo amé, incluso cuando se acabó el enamoramiento, nos seguíamos amando impresionante, finalizó diciendo. Y bien, ¿qué opinas de la relación actual entre Aislinn Derbez y Justin Baldoni? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.